¿No lo amabas tanto a tu marido porque nunca lo buscaste? No, dejé de amarlo. ¿Qué te hizo dejar de amar a un hombre que te dio dos hijos? O que le diste dos hijos tú a él, ¿no? Sí, dejar de amarlo, darme cuenta que era drogadito, y yo ni sabía. O sea, yo vivía en mi cuento de Cenicienta y el esposo abnegado. O sea, era la más feliz. Y ser mamá era la oportunidad de dar y ser toda la mamá que no tuve. Y ya voy a llorar, güey. Entonces, me valía el mundo. O sea, yo quería a mis hijitos que nunca me murieran. Ese fue mi primer pacto con Dios. Espérame a verlos crecer. Y los tenía en los brazos y decía, ¿qué voy a hacer yo con este pedazo de vida? Y veía a este hombre muy agresivo. Cada día regresaba peor del antro. Llegaba a las siete de la mañana. No había que molestarlo. Yo empecé a ver que sus pupilas, cuando me decía que estaba muy angustiado, se hacían así. Se dilataban. Me empezaron a llegar muchos mensajes. Te juro por mis hijos que yo no conocía las drogas. Ni nunca en mi vida me metí nada. Entonces... ¿Nunca te has drogado? No, probé la marihuana. Y fue muy divertido, pero me hice pipí de la risa, y entonces no es opción para mí, porque de por sí me ando por todos lados. Bueno, pero ya me desví el tema, como siempre. ¿Cuál era? Ah, pues sí, lo amaba. Dejé de amarlo cuando... Este muchacho tenía problemas de drogas. Tenía problemas de drogas. ¿Cocaína? Yo descubro cocaína. Le dije, tú te drogas, y me dijo no. Le dije, bueno, pues entonces vamos a que te hagas un análisis. Y si dice que no, este... ya te dejó molestar y todo, pero si dice que sí, te vas a tener que ir de mi casa. Vamos. Y se hizo un análisis de pipí. Salió 84,800 veces positivo. Y dije, ay, Diosito de mi vida, papá. Y entonces mi papá usó todo eso para poder protegerme y que mis hijos se quedaran conmigo, cosa que no fue necesaria, porque un día me dijo, oye, alístalos porque quiero ir a verlos. Yo no quería que... pues que quitarle esa oportunidad a mis hijos de tener un papá. Y le dije, bueno, aquí están, y yo los voy a acompañar bien abnegada y bien ejemplar. Y ahí estaban mis hijos aquí, los dos listos. Nunca llegó. Jamás volvió a comunicarse. Jamás. Entonces dije, Diosito, tú te encargas, dame las fuerzas de saber que no tienen papá, pero que tienen una chingada madre que los va a enseñar como me enseñó a mí mi papá. Por supuesto. Entonces ya tenía la parte de hombre bien enseñada por mi papá y la parte mujer que estaba descubriendo al ser mamá. Claro. Que fue muy lindo. ¿Y después de...? Después de él, cuando mis hijos iban como en... ya en prekínder, llegaban a decirme, mamá, es que Bambi, mamá, es que Bambi, ¿yo quién es Bambi? Y me dijo, amamos, y nos llevó a la feria, y Bambi, Bambi, y así ahí. Entonces conozco al tal Bambi. Sí, es cierto, se me había olvidado Bambi. Y entonces conozco al tal... Sergio Juárez Rico. Bendito sea ese hombre donde quiera que esté. Ya es papá, ya tiene... O sea, está muy bonita. Y a él lo bendigo porque fue el papá de mis hijos. El papá no biológico, pero sí el que se aventó siete años de cambiar pañales, de cuidarlos mientras yo me iba de gira, de cuidarlos mientras me iba a Sydney o me iba a donde a Grecia. Entonces ha sido... No fue un buen compañero porque era mucho más joven que yo. Tenía ocho años. Entonces yo tenía ocho años y tres hijos. Y él lo sabe, ya lo platicamos y ya nos reímos. ¿Y tres años mayor tú que él? Yo que él. Y él estaba terminando la prepa. Yo estaba en esto de ser mamá, de ser famosa. Pero fue un gran pilar en mi vida, Bambi. Y bueno, nos divorciamos porque sí se le ocurrió ponerme el cuerno y no lo pude perdonar. Me costó mucho trabajo. ¿Cómo te diste cuenta que te puso el cuerno? Sabes, algo pasa en el corazón. Cuando llegan... Solitos se acusan. Pero son re hue... Solititos se acusan. Y yo soy muy perceptiva. Entonces, me acuerdo... Te voy a decir que me hizo descubrir. Me fascinan los chocolates amargos. Me fascinaban. Ya dejé de comerlos. Igual me voy a reconciliar, pero me fascinaban. Y entonces fuimos a Las Vegas y había Lady Godiva. Y entonces agarró tres cajas de chocolate y va a ser como nuestro aniversario de chocolate amargo. Y le digo, ¡Ay, ya! No seas tan obvio. ¿De qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Son para ti! Y dije, ¡ay! O sea, mala actuación, güey. Ya valiste, madre. Y ahí empecé a investigar e investigar. Y claro, llevaba dos meses con una chava del trabajo. Ya entendí por qué se iba tan temprano, tan perfumado. Y yo le decía, no, vas a caer. O sea, no me pongas... Todavía no me había puesto el cuerno. Y hasta yo le dije, no me vayas a poner el cuerno, güey, porque ahí sí me partes el corazón. Me lo poso. Y ya aprendí. Y ya aprendí. Y ya aprendí. Y ya aprendí. Gracias.